¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, el botón de me gusta, el botón de que me cae bien Talent, o yo que sé, me encanta, respeto tu contenido, eres una persona de fiar, eso espero. Y nada, decirte que ahora mismo estoy en directo aquí en twitch.tv barra Talent Crazy, probando por primera vez el modo de juego este especial de Iron Trials del 84 con el buen Code Pro Edu, y vamos a ver si no podemos liarla demasiado, ¿vale? Él quiere hacer una partida lenta, pero a mí me gusta porque es la primera partida, ¿vale? A grandes rasgos, no sé nada. Ahora, un poquito más en profundidad, sí sé algo, ¿vale? Por ejemplo, que la vida es más, ¿vale? Partimos de ahí, o las armas tienen menos daño o la peña tiene más vida, ¿de acuerdo? Porque el TTK supuestamente está subidito, ¿vale? Por otra parte, no van a caer cajas gratis del cielo, te la vas a tener que comprar o te la vas a tener que, no lo sé, de alguna manera ingeniar para no quedarte sin nada. ¿Y qué es esto, bro? Me han dado aquí un palo de estos, así, nada más empezar, ¿para qué, bro? ¿Esta es la automática? Sí, amigo, ya está. Genial, estupendo, mírale tú cómo me regalas las cajas, bro. Bueno, impresionante, loco. En fin, vamos a ver cómo trasciende un poquito la partida y a ver qué tal la gestionamos, compañeros. Ojo, ¿vale? Este es el botón del pause y no pause, sí, me encanta, maravilloso. Vamos a hacer un gameplay guapo. Como siempre digo, muchachos, la buena lupa es súper útil, súper necesaria y te da la vida aparte de un buen chaleco de chapas, ¿vale? Así que no subestiméis el poder, no subestiméis el poder de las movidas estas, que es muy importante. Vale, 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 vale. El edu me ha marcado ahí, literalmente los acabo de escuchar y ha salido el punto rojo y toda la movida, ¿vale? Vamos a avisarlo de que aquí hay estopa, aquí hay carne, bro. Aquí hay movidotes, ¿eh? Voy a ver si consigo algo de largas, tú. Nah, me quedo con el maztaraco este, bro. Esto yo lo uso en el multiplayer y revienta a hocicos, ¿eh, bro? Literalmente que esto revienta a hocicos, tú. Vale, 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 los tenemos, los tenemos, gente, los tenemos, ¿eh? Los tenemos aquí al lado, ¿eh? Acaba de chillar su muñeco, ¿eh? Me acaban de disparar, bro. No sé nada, bro. Os juro que no sé nada. Mi compañero está ahí, vos. Edu, no vengas. Y el edu está como en mitad de nada, bro. A ver, ¿tengo miedo ahora mismo? ¿Tengo miedo? ¿Se está grabando? Sí. Sí, ¿no? O sea, tengo miedo porque supuestamente el TTK es altísimo y ese pavo lo he destruido totalmente. Pensaba que iba a tener que trackear más. Lo peor es que se han liado hostias conmigo y yo he durado un huevo. Me ha dado tiempo a entrar por la ventana y todo. Estoy flipando, bro. Es como una partida normal, pero no es normal, ¿vale? No lo sé, tío. Esto es muy turbio, gente. Es muy turbio ahora mismo. Vamos a ver qué hacemos en el gula. Tío, mirad, mirad. Gente ahí arriba, ¿vale? La vida de la peña es 250, bro. O sea, ahora mismo no, porque no... Pero sí, bro. En fin, vamos a liarla, gente. Vamos a liarla, loco. Oli. ¿Me explicas qué coño acaba de pasar aquí, bro? No, no me ha comprado. El edu no está cerca de una tienda. No entiendo nada, pero creo que está bien, mi amigo. En fin, vamos a ver cómo levantamos esto. A ver, a ver. Llevamos media hora pegándonos patas por el mapa, gente. Hemos tenido un tradeito por ahí. Pero yo creo que aquí lo más aconsejable es lootear, porque la caja cuesta 15.000 y las chapas valen 2.000, ¿vale? Creo que el truco está en sacar a la gente toda la pasta que podamos. Está la ventaja que en ese sentido podamos. Y aprovecharnos de esa situación. Del palo que tengamos nuestro silencio mortal. Tengamos nuestros radares con los radares estos tácticos. Y poquito más, ¿eh? Poquito más, sinceramente. Vamos para allá, tío. Vamos a liarlo un poco. Parece que quieren salir también, te digo, del edificio, ¿eh? Aunque no me terminaría a mí de convencer, ciertamente la jugada. Nada, movida, 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 ¿eh, gente? Han roto un cristal de ahí y tenemos la corona aquí, tío. Se mueve, se mueve demasiado esto, bro. Se mueve demasiado esto, bro. Sin accesorios ninguno, hermano. ¿What? No sé dónde está, bro. Os juro que no sé ni dónde están colgados. Solo sé que la corona... Vale, se mueve la corona. Nos tiene un poquito de miedo la corona. Vamos a por él. No podrás con nosotros, corona. ¡Uy, bueno! ¿Qué cojones, bro? ¡Hostia, que la peña son superhéroes! Que se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me ha olvidado esa movida, bro. Se me ha olvidado completamente. Pensaba que era una partida normal, bro. Os lo juro que pensaba una partida... Que pensaba que esto era normal, bro. Un huevo normal, chaval. Son dos, ¿eh? ¡Se ha muerto, bro! ¡Llora, llora! Nada, me encanta. Espectacular. Increíble. We have a lot of money aquí. Buena, mis muchachos. Buena, buena, buena. Está bien, está bien, está bien. ¡Bru, brú, brú, brú! ¡Mi pana, Edu! ¡Edu, Edu, 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 Edu! ¡Edu, Edu, Edu, Edu! ¡No! ¡No puede ser, bro! Y encima lo peor es que no se ha grabado ni cómo tumba este pavo, bro. Soy el mocha, loco. Kinder, muy buenas tardes. Échate unas con un colega. ¡Hostia, bro, qué movida! Nada, a ver. Vamos a hacer una cosa, gente. No sé a esto cómo se juega. No sé si se juega con gente de grupo o qué, bro. No lo sé. Vamos a terminar de grabar el vídeo y te sigo contando ahora toda la movida del modo de juego, que está bastante guapo. En fin, como te he comentado al principio, después de este pequeño gameplay, no sé, un poco raro, porque no me esperaba nada. Han pasado cosas muy raras, como salir del Gula sin ganar la pelea, porque yo no he hecho nada, ni me he comprado tampoco el compa. No lo sé, ¿vale? En fin, que está súper bugueado y ahora ya sí te digo que va a ser por la descripción, porque estoy en directo, estoy ahí, ¿vale? Ahí te vienes, juegas conmigo de esta manera y de paso, pues, me ves como te doy las gracias. Ángel Fernández, Mohamed Abdul Rashid, Wilson Manjarres, Fernando Puga, Mundo Warzone, por pasaros por el último vídeo y echarme ahí toda la mano. Y nada, que muchísimas gracias por dejar los comentarios y todas las movidas, ¿vale? Por supuesto, también, yo qué sé, pues podemos saludar a los que me escribís en otros vídeos, como Aym Kratus, Luis Cutiño y, por ejemplo, también tenemos a Aym Kratus otra vez. ¿Kratus? Kratus, nada. Joel, por ejemplo, es que me escribís, Armando Bronca también, pues yo qué sé, bro. César Tineo y yo qué sé, toda la familia, ¿vale? Y sobre todo, pues, también a todos los que estamos por Twitch ahora mismo. Un saludo fuerte para los que habéis dejado comentarios que puedo ver vuestro nombre, Soluciones91, Edu, Kinder, que es Mocha, que lo conocí ayer jugando en directo, así que, joder, vente al directo porque te renta, ¿vale? Te sale bastante worth it, mi pana. Pero bueno, dicho esto, ahora ya sí, ¿qué es este modo de juego? Dale, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos visto en estos cinco minutos? ¿Por qué no has muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tú reventabas a la gente en cero coma y ellos a ti te pegaban 300.000 balas? Y no moría, bro. Literalmente yo era Iron Man o algo, ¿vale? No te sé explicar, ¿de acuerdo? Pero hablando de Iron, así es como se llama el modo de juego. Dice aquí, aumenta la salud, hay un botín reinventado, no hay armamentos gratuitos y aquí solo sobreviven los fuertes y las fuertes, ¿eh? Que no eres inclusivo, me cago en la hostia, el Call of Duty este, bro. En fin, lo que te comento, no lo sé, es muy turbio, es muy turbio. Yo he entrado, ya la gente la mato como en partidas normales, o eso es que soy muy bueno y no fallo, siempre pego en la cabeza y se meten los multiplicadores, no lo sé, la verdad, pero lo que sí que es verdad es que yo he sobrevivido mucho. O es que yo salgo a correr rápido y me permite huir porque me meten muchos tiros pero no caigo, bro, no lo sé, no lo sé, es muy raro, ¿vale? Porque luego hay otras veces, como al final, donde habéis visto la muerte, creo que la habéis visto, me han inflado en cero coma, ¿vale? Me han inflado, no entiendo el por qué. Creo que es porque hay multiplicador aquí arriba o en el pecho y cuando pegas ahí de verdad se nota, se nota, ¿vale? Por otra parte, ¿qué más cositas han pasado hoy? Pues muchas, sinceramente, está la beta del Call of Duty Vanguard pero yo no tengo el código con lo cual lo he podido jugar en Play un par de partidas o tres o cuatro, no puedo dar mi opinión pero personalmente creo que los mapas son muy grandes y muy caóticos así que nada, ya si eso traeré un gameplay mañana o directamente lo jugaremos en PC cuando esté disponible para la gente que no ha precomprado como yo porque es lo que hay, porque no voy a precomprar un juego que no conozco y que intuyo que la va a liar, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, lo intuyo. En fin, gente, que esto es lo que hay, este modo de juego mola, está guapo, es como que te da más oportunidades para salir huyendo, ¿vale? Así que nada, si lo que te molesta de Warzone es que te fuman directamente de una, pues nada, sales a correr, pulsas el sprint y por lo menos tienes opción de salir corriendo, además en el Gulag ganas sin pelear. Esto no sé qué ha pasado, sinceramente, pero a mí me ha pasado. Está ahí, está ahí grabado, ¿vale? En fin, hasta mañana. Ya sabes dónde estoy, ahí, haciendo directillos, compa. Así que nada, te vienes. Hasta mañana, un abrazo fuerte.